Música Buen día, nos encontramos en el hangar de la Corporación Educativa Indoamericana, la Escuela de Aviación de Bogotá, para que aprendamos sobre el curso Airways. Acompáñanos. Música Nos encontramos en este momento con Cristian Huertas, coordinador de la oficina Trainer Plus de la Corporación Educativa Indoamericana. Cuéntanos sobre el programa Airways. Muchas gracias Carlos Mario, efectivamente nos encontramos impartiendo el curso Trainer Plus de la OASI de Airways. Airways abrevia Técnico en Mantenimiento del Sistema de Interconexión del Cableado Eléctrico de las Aeronaves. Es un curso que se encuentra certificado por el programa Trainer Plus de la OASI. Recordemos que la OASI es la Organización de Aviación Civil Internacional, el cual es el máximo ente que se encarga de todo el tema de normatividad en lo que tiene que ver con las actividades de aviación civil. Este curso busca dotar a todo el personal de mantenimiento de las aeronaves, de todas las habilidades, conocimientos y actitudes que necesitan para poder realizar un mantenimiento apropiado a todo el cableado de la aeronave, garantizando así dos factores que son fundamentales para la seguridad operacional de las aeronaves, la integridad y la confiabilidad de todos los sistemas que son operados a bordo de la aeronave. Muchas gracias Cristian. No olvides seguirnos en las redes sociales. Gracias.